Disculpe, ¿para dónde queda Alaska? Gracias. Continuamos recorriendo América en bicicleta, desde Uruguay con destino a Alaska. Capítulo 11. Chihuahua escondido. Hace unas semanas estaba en el desierto y en los desiertos no pasan muchas cosas. Hay días que son para pedalear y mirar hacia el pasado, ver el sol cuando entra y cuando sale. Pero en Chihuahua han pasado muchas cosas que te hacen vibrar, que te hacen pensar y hacer cosas nuevas. Ya fui tres veces a un bar en diferentes lugares. Caminar por la noche en los pueblos y ciudades de Chihuahua. Cuando llegué a Jiménez no sabía si ir al pasado o adentrarme al presente olvidado por algunos. Una M. En el bar Monte Carlo, con una cerveza. Decido tomar el camino donde quizás no encontraría nada. Un camino sin sentido, que solo había casas y kilómetros de asfalto. O eso creía, ese día. A las dos, comienzo a pedalear por la oscuridad de Chihuahua. Cruzo pequeños pueblos donde solo escucho los ladridos de los perros. Pienso, ¿cómo sé que he tomado la decisión correcta? Decir no al sentido común era decirle sí a mi corazón. El día anterior, Vidriana Domínguez me dijo... De mi ranch, no me muevo. Y no entendí su respuesta. Así que fuimos a buscarla. Bienvenidos a Chihuahua. ¿Por qué me dicen que Chihuahua deja huella cuando la conoces? ¿Por qué me insisten que son únicos? Escuchar tantas veces, de aquí no me voy. Entender por qué la gente está buscando ser buena con los extraños, con los vecinos. Luchar por lo que quieren, un amor, un trabajo. Buscar por qué no se rinden. ¿Por qué a veces vencedores del desierto? Comienza la aventura. Bienvenidos a un viaje hacia el corazón del norte. Ya es hora de tomar un café con Doña Mari. En Chihuahua, en el rancho por venir. Aunque esta vez, ella me lo prepara. Es un café para escuchar. Escuchar historias de Chihuahua. Y los ángeles existen. Y a veces tienen forma de mamá. Mari me decía, para nosotros es un placer ayudar. Nos enseñan a ser amables. Así que llego a Corraleño de Jiménez, a los minutos Doña Rita, en el municipio de La Cruz, que a sus 70 años me quiso dar una moneda de 5 pesos. En secreto le tomé su mano. No se preocupe, Doña. Soy joven y puedo trabajar. Y a ella no le importó si tenía o no. Solo quiso ayudarme. El tiempo para algunos pasa muy rápido. Para los de piel curtida. Ella casi no te mira, pero sí con los ojos del alma. Ella recuerda y me lo comparte. Me ayudaron mucho. Mucho me ayudaron. Rosalía Martínez Pérez. Cada mirada, una historia. Pero, ¿qué tiene delicias? ¿Qué tiene Camargo? ¿Qué hay en Jiménez? Cualquier lugar nuevo es increíble. A veces ciudades tan jóvenes que su historia la pueden contar los abuelos. Ya es de madrugada y es martes. ¡Vamos a pistear! Me grita una chica rubia en Camargo. Cuando volví me di cuenta que había gente que me quería. Está aquí, aquí está tu gente. Donde estás, está tu gente. Estuve mucho tiempo fuera para apreciar esto. La verdad. Hay que irse para apreciar la tierra, ¿no? A la familia. Completamente. Qué loco, ¿no? Pero yo solo busco aprender. Sentir el amor ajeno de las costumbres del domingo. Sí. Eso sí, está. Sí. que huele rico continúo pedaleando como si tuviera prisa puedo decir no, a veces por miedo o por creer que no tengo tiempo quería escribir lo que había vivido los últimos días para no olvidar las sonrisas a veces me pregunto ¿por qué yo? o ¿por qué no te encontré antes? ese día el viento estaba soplando tan fuerte que parecía que pedaleaba sin sentido María me hacía la misma pregunta yo decía ¿por qué? ¿por qué ella? ¿por qué no yo? ella está más joven uno pues ya antes de continuar tomando una cerveza luego de recorrer sus calles tener amigos por 24 horas hacer y sentir lo que es Chihuahua imaginando si pudiera retroceder el tiempo recordé a Kevin un chico de 20 años que conocí en Costa Rica esa noche había acampado en las afueras de una pequeña ciudad y los vecinos me advierten de un chico dueño de lo ajeno así que estaba juntando mi equipaje para continuar a la ciudad de San José capital de Costa Rica cuando lo veo sentado contra una pared pintada sobre la carretera solo me observaba a mí y a mi bicicleta hasta que me acerco a él para saludarlo y hablamos de su pasado drogas de los errores me habló de sus padres y sus padres verdaderos sobre su niñez sin escuela sin cariño sin fe pero sí una niñez de muchos sueños ¿qué tan diferentes somos en otros primeros días? en Uruguay caminaban sin sentido buscando el final de los atardeceres pero Kevin en ese entonces tenía 20 años y desde los 7 consumó a los 12 se fue de su casa su padre lo abandonó de pequeño y su madre está en la cárcel desde entonces no ha tomado buenas decisiones me dice pero sus ojos brillan y se pierde cuando habla de sus sueños estudiar mecánica y devolverle lo que se llevó a algunos vecinos quiere pedir perdón pero no sabe cómo Kevin vive en las afueras de Cartago rumbo a la capital él está ahí todos los días del año afuera de la carretera sobre una pared a la que le llama casa y su mayor miedo es no poder cambiar y llorando dice Dios me abandonó hace años en ese momento no supe qué decirle termino mi cerveza y yendo rumbo a Sausillo un niño me grita a lo lejos que me detenga y me entrega algo blanco en mis manos es queso sí Dios está en los pequeños detalles en los pequeños detalles por ejemplo es de Chihuahua todas las mañanas norteñas unas 20 personas me preguntan si descansé bien con miradas desafiantes y un tono fuerte me dicen bienvenido y continúan en la ciudad de Meoqui rodeado de personas se acerca una chica había música ruido de sirenas pero mis oídos se taparon al escuchar su voz aunque no recuerdo su rostro ni su nombre ella me pregunta ¿cuántas veces te han dicho que no puedes? ese sagrado silencio el lenguaje del alma como si por 10 segundos nos fuimos a Júpiter solo para decirle no tengas miedo todo estará bien conociendo familias gigantes pero ¿por qué dicen que Chihuahua deja huella a quien lo conozca? yo creo que él se va a llevar en el corazón Saucillo a quien quiere recorrer sus rincones escondidos ya está ya ¿qué está conociendo? aquí antes de llegar no conocía a nadie aunque no me invitan a quedarme bienvenido a Chihuahua pero sí a que regrese para quedarme para siempre porque aunque no se conozcan se unen las amistades son amistades mi casa ¿ah sí? ¿y la casa azul allá? ¿de quién es? de María de María la casa blanca es de pellejas y muchos me preguntan ¿y cómo estás hoy? solo respondo hola muy bien ¿y tú? y los que se van anhelan regresar no hay momentos en que digas tú no, no, no ¿qué estoy haciendo? ¿qué hice? de aquí no me voy eso es lo que escucho unas 30 veces al día prefiero batallar aquí que tener lujos en otro lado me decía un amigo en delicias me aproximo a la frontera con Estados Unidos y hoy tengo todo aunque cuando no tenía nada tenía lo suficiente para pedalear por mis sueños en Centroamérica liviano en Sudamérica cargado de miedos y si me equivoqué me pregunté varias veces cuando me perdí por primera vez en Argentina o en Perú es curioso a veces no tengo respuestas cuando viajo en bicicleta debo parar arrodillarme y comenzar a escuchar aunque tiempo atrás muchas veces debía pescar para comer parar unas semanas para trabajar y prepararme para el norte los vientos de aquí de Chihuahua te impulsan a donde quieres llegar en Chihuahua no hay miedo son arriesgados ¿cómo lo hace aquí? ¿es sí? y me dicen qué lindo es estar loco y andar suelto y la gente es mala con los malos reírse de todo está bien caro el diésel ya yo pensé que era gasolina pero el diésel no así ya llegamos hasta aquí hermano vamos a limpiar los vidrios aunque no somos cautelosos somos honestos somos leales decimos la verdad sin rodeos sin pelos en la lengua ¿dónde estamos? ¡Hola, bendita! ¡Bienvenidos! eso me decía Ramón la vida es más lenta en los pueblos del semidesierto Chihuahua Chihuahua será nostalgia y los que se van extrañan la libertad aquí te enseñan a ser tú desde que comienzas a caminar comencé a sentirme un poco mareado y ella me dijo algo entre el ruido y rodeado de personas tomó mi mano y dijo rezaré por tu protección del camino que la madre tierra sea tu cobijo y a ti hijo con sentido de la libertad y de guardia te pongo el sol y la luna por si te pierdes el viento del norte te dirá a dónde tienes que ir o quizás la estrella más brillante sea la que guíe tus sueños ella soltó mi mano y creo que nadie se dio cuenta pero comencé a llorar ahora viendo mis últimos atardeceres en mi aquí caminando por el campo le cuento al sol que en el sur tenía que pescar cazaba iguanas para comer cortaba cocos sacaba cangrejos aunque aquí no hay mucha agua en el norte dejé de sobrevivir pero ¿qué tiene el norte? ¿qué tiene Chihuahua? su gente ¿qué hay en la plaza? unas tortugas ¿y se comen? no sé ¿nos sacamos una foto aquí? hola sí quiero hola hola permiso ¿cómo andamos o qué? ¿bien ustedes? hola podemos pedir permiso para acampar y quedarnos aquí y mañana seguir el camino recibimientos de corazón sin pedalear llego a pequeños ranchos en mi bicicleta solo y despacio y de repente se suman niños madres y me acompañan hola hola ¿cómo estás? muy bien vamos para el águila un ratito y después seguimos ¿sí? ¡vamos! todavía faltan dos años ¿para qué? ¿para llegar? ¿sí? 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 ¿alá? sí ¿cómo es Uruguay? ¿Uruguay? uruguay naturaleza pero nos detenemos a veces 24 horas o más en sitios para sentir el amor el amor norteño y descubrir sonrisas dormidas parecen lugares tranquilos lugares comunes pero no cada rincón cada pueblo esconde un tesoro y es dorado son los sueños amigos tan locos y alegres que de todo nos reímos gracias Escalón Jiménez Torrencitos la Ruta del Sol las Virginias el Porvenir Camargo los Reyes Otorreño Corraleño de Juárez La Cruz San Rafael Estación Concho Sausillo Las Varas Delicias próximo destino Chihuahua capital El Cl la Ruta del Sol El Sol La Hora La Hora Gracias por ver el video.